Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy feliz de reencontrarme con ustedes. Gata Show, un programa hecho con mucho cariño para el Perú y para el mundo. Quiero agradecer a Coqui Torre Torres por mi peinado y maquillaje. Quiero agradecer que estoy hoy con un bello vestido gracias a importaciones Nayu, modas y accesorios. A Juliano, Salón Spam, que están ubicados en Avenida Girón Tomás Díos 267, Lince, a Osono, Salud Perú, que son purificadores de agua con ozono. Bueno, empecemos el programa, amigos, comentándoles que este fin de semana nos hemos ido con nuestro menino Javier Ortiz a pasarla lindo, un día relax. Y qué mejor que en el complejo turístico El Andén. Por supuesto, su anfitrión, Arce Turquillo, nos trató de maravilla. Y hemos bailado con la orquesta colombiana Lati Brother. Tenemos la nota. Amigos, estamos aquí en el complejo turístico El Andén y encontramos el mero, perdón, el rincón del mero, que no es lo mismo que nuestro amigo Edi Hidalgo. No, 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 no. Habrá similitud, pero no hay igualdad. Usted es Luis Menes. Luis Menes. Punto. Y punto. Y no hay punto de comparación. No, no hay punto de comparación. Lo mío es ceviche. Lo mío no es farándula. Lo mío es ceviche. Uy, qué quiso decir con eso. Además, ha venido acompañado de una mini chef. ¿Cómo te llamas? Salet. ¿Cómo? Salet. Y también cocina, ¿sabes? El arte del buen pescado, ese bichito. Sí. Tienes allí un maestro, pues, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué realidad es? Aquí, todo el día domingo, para invitar a toda la gente que viene a El Andén a disfrutar de nuestros platos y de una tarde agradable en piscina, ¿no? Aquí estamos disfrutando de todo lo mejor que puede ofrecer el mar a su mesa, ¿no? Aquí, el rincón del mero, les invita a usted para que venga a degustar nuestros platos. Aquí, en el centro turístico El Andén, o en nuestro local ubicado en Girón Montero Rosas 349, Año Nuevo Comas, el rincón del mero, en Año Nuevo. Y con la gata show, les damos una bienvenida a este lindo complejo El Andén. Esperamos que el día de hoy diviertan a toda nuestra gente y nos divertamos todos de una forma especial. Muchas gracias. Gracias, gracias. Carco que sale de Navarria, que no te interesa y deja de estar Se va llevando las alergias y se va a tener en el chamar Se va llevando las alergias y se va a tener en el chamar ¡Ale, ale, 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 ale Ale, 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 ale Lompita, lompita Puma el gato, puma el barco, de díbitra la llamada Puma el gato, puma el barco, de díbitra la llamada vieron cómo la gente se divierte esa música nunca va a pasar de moda a propósito nos comentó que el 2 de febrero aguamarina de fechura van a ofrecer lo mejor de su repertorio ahí estaré con todo mi equipo de gata show nos vamos ahora a otro chilecito el club de fans con 35 años de formado del libro español o el niño de linares me refiero a rafael anunciaron su concierto para el 3 de marzo en el yo que club del perú así es vamos con las imágenes hola soy betty navarro presidente del club rafaelista del perú toda una vida y te invitamos al tour mi gran noche que estará rafael en nuestro país desde el 27 de febrero en trujillo el primero en piura el 3 en lima en el jockey club el 4 y 5 en arequipa y cerramos la gira en la ciudad imperial el cusco el 8 de marzo te invitamos este 3 de marzo a estar junto con el club rafaelista del perú toda una vida disfrutando el tour mi gran noche rafael en 2014 cuéntanos ahora rafael presenta una nueva definitivamente es una recopilación del último cd de rafael que canta canciones desde 1970 pero estará definitivamente este concierto lleno de novedades con una gran orquesta así que los invitamos a que vengan cuantos años ha formado el club nosotros tenemos 45 años de vida institucional no solamente admirando al más grande artista de hispanoamérica sino también haciendo diferentes actividades como la que hicimos el año pasado que estamos apoyando al ministerio de salud con lo que es trasplante y donación de órganos en la cual rafael nos apoya este año también definitivamente hemos tenido nuestra menina estrella estuvo y la función de la película el sueño de waltz que narra la ducha de waltz y net por los derechos de la obra veripopis tenemos un ritmo viento del este y niebla gris anuncia que viene lo que ha de venir señores pasajeros iniciamos la aproximación al aeropuerto de los ángeles señorita travers bienvenida a la ciudad de los ángeles aquí huele a jazmín cloro y sudor os presento a la creadora de nuestra querida mary poppins nunca más solo mary donde está el señor disney ya ha llegado vaya pamela travers no se imagina lo que me emociona conocerla por frío quiero que me llames señorita travers señor disney waltz a mí ya me voy hace 20 años les prometí a mis hijas que haría que mary poppins saliera volando de las páginas de sus libros se lo prometí va sé lo que hará con ella dará cabriolas y brillará necesita que cedas los derechos para robar maldición bien vamos a empezar venga un montón de ideas qué clase de ideas siempre diligente está nuestro no 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 diligente es un ripi horrible es a propósito pues es un despropósito no te has visto bueno a dick van dyke no no la casa de los bancos no es así está todo mal está todo mal supercal y fragilístico espialidoso alto mary poppins no está en venta no la convertirá en un absurdo dibujo animado dijo la creadora de una niñera voladora con un paraguas parlante que salvaba los niños cree que mary poppins vino a salvar a los niños ay señor señorita travers qué es lo que se me escapa quiero saber qué tengo que hacer para que esté contenta sabe no están en disneylandia el lugar más feliz de la tierra no 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 por favor quién puede ir a disneylandia con walt disney en persona ahí está y de dónde vino mary poppins y los pangs son mi familia mary poppins existió de verdad de modo que no vino a salvar a los niños sino a su padre es su padre no sabe lo que significa para mí no la decepcionaré le prometo que cada vez que una persona entre en un cine disfrutará es que no quiere terminar la historia a los chicos se les ha ocurrido una idea que le va a emocionar no me ha traído aquí para decirme eso o no aposté a que la subí a una atracción he ganado 20 dólares amigos el 30 de enero se estrena en todas las salas y el actor principal nada menos que tom hans yo soy su hincha número uno nosotros nos vamos a una revista pausa y ya regresamos seguimos en gata show quiero agradecer a muchas fans que están ubicados en avenida alfredo mendiola 19 41 los sonidos amigos les comento que la guapa vengadora ferrera flores anunció la llegada del músico español enrique bumburi para el primero de abril a propósito ella nos dijo que se sentía apenada por todo lo que está viviendo el periodista algo para el lunes qué tal qué tal bueno los piquitos a todos de este primero de abril en el parque de la discusión no pueden perderse este super concierto de enrique bumburi en verdad es un lujo tener el compañero acá con nosotros que ha triunfado en latinoamérica en europa en todas partes del mundo y hoy viene con su nuevo disco que se llama palo santo recargadísimo innovante incluso con una canción hecha acá en el perú por héroes de silencio que es odian que todo el mundo la cantar así que las entradas pueden encontrar a un poco menos de los tickets a un precio súper económico este mes pero está con 50% de descuento con 15% también hasta una fecha un poquito más a fines de febrero pero bueno igual están súper a seguir las para todos y esperamos que bueno podemos con su presencia porque podrá hacer un porcierto a sanrique bumburi aquí en el perú nunca te ha llamado no pero no sé no tengo nada en contra no lo conozco no puedo jugarlo no sé pero pero bueno no sé no igual igual de repente alguna vez ha sido víctima de acoso no ahora soy un ex señor y la flores también nos dijo como las vengadoras van a lanzar en breve su calendario más el videoclip pero ella nos dijo que en el vídeo ella no figura qué pena para sus fans nos vamos con mónica cabrejos ella anunció el lanzamiento del verdadero festival salsa y timba me refiero a timba live también nos habló de su próximo proyecto su segundo libro y también opinó de álomo perez luna y con calor hija pero con ganas bailar te contaré tengo muchas ganas de bailar porque este 28 de febrero llega timba live una orquesta cubana todo el mundo la conoce estará este 28 en el barcadero 41 y para que mejor nos explique y nos cuente acá mi amigo omar que es uno de los responsables de este proyecto que envuelve varios varios aspectos y que el primero de estos es timba hola omar cuéntanos un poco más de timba live un gusto bueno nada es una de las orquestas más importantes de timba cubana a nivel mundial ellos radican en miami y este 28 en febrero viene en marcadero 41 con el motivo del lanzamiento de la oficina de cala entertainment que es nuestra empresa de producción en diferentes países que ahora abre sus puertas en perú para diferentes producciones durante todo el 2014 y esperemos que más años y hablando de balas cuentas cómo va ya esperamos la segunda parte la segunda parte está en camino ya ya está en camino dios mediante a mediados de este año voy a presentar la segunda parte que va a ser del mismo tema pero a la vez diferente y los dejo y los dejo incertidumbre total a la ópera de luna ha sido despedido de atv por las constantes muy muy apenada yo no pretendo hacer leña del árbol caído de eso lo mejora la música me ha invitado a su programa en varias ocasiones y creo que todas las personas cometemos errores a veces nos equivocamos pero lo más importante es aprender de ellos pasar el mal momento y seguir en la vida bueno amigos del programa gata show este 28 de febrero timba live aquí en lima en donde omar embarcadero 41 embarcadero 41 las entradas entre el ticket de guón y metro va a estar buenísimo así que no se lo pueden perder chau gracias linda moniquita a ti también te mando un beso y un apapacho todos te queremos especialmente a javier ortiz es más coquetón de todos ya sabes toda una persecución a carlos cachos qué le pasó mi menina fiorera tuvo que junto con los demás colegas seguirlo porque él no quería incluso dijo pregúnteme bonito porque me da sarpullido pero como son tercos sobre todo mi menina fiorera se fue incluso su declaración hasta cuando ingresó al auto cómo es posible pero en fin eso sucedió para promocionar obviamente señorita beninia de surco 2014 ahí tenemos la nota con la invitó a toda la gente de surco para la 76 versión del señorita bendimia surco aquí en el parque de la amistad así que están todos invitados gracias carlos qué sientes que tu pregunta me bonito cuando me preguntan feo y me vas a arpullido qué sientes que uno de tus escapes el de álamo haya causado que ahora el hombre se haya quedado sin trabajo pero qué pregunta tan malintencionada no es malintencionada totalmente malintencionada por favor te parece que es malintencionada por supuesto bueno entonces de qué forma no sería malintencionada o sea tú me estás echando la culpa de que por mi culpa pero el luna perdió su trabajo no te estoy echando la culpa entonces estoy diciendo que de repente sería una consecuencia de la ambay de la ambay de la difusión del audio de la difusión del audio del audio claro del audio de chévere eso son 15 audios bueno entonces es consecuencia del propio de Álamo crees que eso es lo que él tú lo has dicho y cómo vas con la cifra con el ingreso ahora de los realities no sabíamos que va a ser duro pero bueno, ahi estamos trabajando ¿Qué sientes? Considerablemente ha bajado la sintonía Sí, bueno, pero ahí estamos Solamente que el rating es diario Y tenemos que ir corrigiendo, retocando las cosas Para recuperar los puntos para ellos ¿Tienes alguna estrategia para eso? ¿Qué es lo que planeas hacer en todo caso para tu programa? No, nada, simplemente ajustar las cosas A ver cómo nos van Se dijo mucho que estuviste vendiendo humo ¿Crees que... Sí ¿Con qué cosas le dirías a esas personas que vemos que dicen que vendes humo un poco? Lo que pasa es que ahora me voy a dedicar a vender anticuchos Muchas gracias Muchas gracias Muy bien amigos, estamos aquí acompañados de dos damitas Productoras ejecutivas de un concurso muy peculiar Mi chiquitita, ¿cómo están chicas? Bienvenida a Gatacho ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Ani ¿Perdón? Ani Ani Estefani Estefani Pero el eje principal es nuestro amigo, reconocido actor Gustavo Cerrón, ¿verdad? ¿Es la primera vez que organizan ustedes? Porque sé que están toda la pre-casting, ¿no? De las pequeñitas Es la primera vez que organizamos esto con el fin de mostrar su talento y la sencillez de las niñas Ya que en otros concursos las niñas las quieren hacer muy adultas Y en esto queremos hacer que las niñas mantener su edad, ¿no? ¿De qué edades? De cuatro a nueve años De cuatro a nueve años Imagino que son niñas acompañadas de los papás que están pendientes porque imagínense, ¿no? Yo mandar a mi nietecita con el temor y ¿cuáles son los requisitos aparte de la edad? ¿Qué premios, qué estímulo van a dar las pequeñitas? Este, las vamos a preparar, este, en lo que sale teatro, pasarela y baile para que pueda ser un número muy bonito el día del evento Sus requisitos solamente es que sean divertidas, que les guste bailar, cantar, hacer, o sea, no hay un requisito establecido Sino que quieran participar y con muchas ganas ¿Cuándo es la gran final? El 23 de febrero en el Auditorio de Miraflores ¿Cómo se pueden apersonar para que se puedan inscribir? Bueno, se pueden inscribir mediante el correo info.mischiquititas.com Arroba gmail.com O si no, el número que es 992-0 O el número 992-66-756 O si no, visitar al fanpage que sería, este, Mis Chiquititas Perú Bien, chicas Ya saben, cuando tengan sus candidatas me la tienen que traer, ¿eh? Prometido, ¿no? Claro, traemos acá para que puedan Un salón de orejas a nuestro amigo Gustavo Cerrón Ya saben Bien, chicas Muy bien, buena vida para todos ustedes Que la vaya lindo Otro día de hoy Ya estamos aquí en Gata Show Quiero agradecer a Cano Den Que están ubicados en Avenida Carlos Izaguirre 741 Los Olivos Se inauguró el Centro de Diversiones Diverti Jockey Y ahí encontramos a los participantes de Yo Soy Como Aldo Richo Lo mismo Tenemos declaraciones de él Hola, Aldo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todos mis amigos de Gata Show Estamos aquí en Diverti Jockey Divirtiéndonos Cuéntanos ahora Bueno, has participado tanto en Yo Soy Como en La Voz ¿Qué tal las experiencias? De verdad que la experiencia me sirvió mucho La que adquirí tanto en Yo Soy Para poder afrontar todo lo que he vivido en La Voz Perú Ahora última, ¿no? ¿Qué periódicos vienen ahora para Aldo Richo ya? Bueno, ahora Todo este tiempo estoy aprovechando en componer Hacer temas propios Para poder Gracias a Buscando auspiciadores también Y a toda la gente que me pueda apoyar Para poder hacer una producción musical Y moverla acá en el Perú Tanto también internacionalmente, ¿no? Y ahora lo que se viene La gira de La Voz Perú De 25 vamos a estar en Ayacucho De 26 en Rapoto Así que muy contento Por todo esto que estoy viviendo Bueno, amigos Nosotros encontramos a Sarita Peralta Es integrante de Risas Es muñequita de la tele Ahora son las muñecas de Rústica Nos dijo que está involucrada A lo que es el teatro Conjuntamente con la guapísima Cantante, Katy Jara Hola, Sarita, ¿cómo estás? Cuéntame Sé que el programa de Risas en América Ya no está en la televisión ¿Qué proyectos tienes? Bueno, como lo dije antes Tengo una nueva película Que estoy haciendo Que se llama Niña Chau Que, bueno El actor principal es William Luna Está Katy Jara Está Omar Estoy yo, de César a Peralta Y es un triángulo De tres personas enamoradas Katy Jara me quiere quitar A William Luna Pero te digo, Katy Escucha No vas a poder Hoy día Ni nunca Porque yo Siempre voy a ser Niña Chau En Risas en América Ganaste el reality ¿Qué tal la experiencia? De verdad algo emocionante Una cosa es contarte Y otra cosa es Vivirlo en momentos Yo particularmente La gente que ve el video Yo estoy así Yéndome porque no pensé De ganar Porque para mí La competencia fue Yo a mi pega Pero gracias a Dios Demostré mi talento Porque mayormente Todas las personas Que veían Pensaban que yo estaba Por otras razones Y les demostré Que en verdad Yo estaba por talento Tuve el mejor premio Mejor actuación En tanto Y lo que es bailar Y lo hice muy bien Sarita Una pregunta personal ¿Todo lo que tienes Es natural O hay una ayuda De la ciencia? Bueno Lo que sí me quiero Operar Y me voy a operar En la fe Pero De acá a dos meses Tengo que trabajar Eso sí va a ser Del cirujano Pero va a ser mío Porque lo voy a pagar yo ¿Y la pompa? No ¿Natural? Sí, es natural Muy bien amigos Me encanta la cumbia El vallenato ¿Quiere usted bailar Un ritmo peajoso? ¿Qué mejor Con el maestro Compositor Productor Colombiano Felipe Maestro ¿Cómo está usted? Y besito Que rico Irene Muchísimas gracias Feliz De estar nuevamente Aquí en tu programa Feliz de estar nuevamente En el Perú El vallenato Es un género Romántico Parrandero También La idea Es Unificar Al pueblo peruano Y al pueblo colombiano Porque hay muchos colombianos Viviendo Radicando aquí en el Perú A través de nuestro folclore El folclore Que nos une mucho además El sentimiento ¿No? El sentimiento El preuano cuando canta Pues es nuestra música Nuestro vals ¿No? Nuestro polca Pero ustedes tienen su vallenato Yo quiero que me cante Sacapela Un fragmento Uno de tus temas Ahora como Felipe Maestro Bueno La producción de Felipe Maestro Ahora trabajando con Beto Salamanca Que es mi acordeonero Bueno Yo me inclino mucho El vallenato Tiene géneros Parranderos Como la celosa Por ejemplo Tiene géneros románticos Yo me inclino mucho El género romántico Entonces yo me voy a inspirar En este momento Y te voy a decir Como mandada por Dios Así llegaste Esto a mi vida Sin avisar Yo no esperaba tanto Quien se iba a imaginar Que un hombre como yo Por fin se iba a enamorar Ahora el momento llegó Quiero que mis canciones Solo hablen de ti Quiero mil bendiciones Para ti, para mí Te juro que a mi lado Nunca vas a sufrir Ya lo verás Qué lindo aplauso ¿Es tu letra Felipe? Bueno en realidad Esa es la canción De Omar Gélez Un compositor vallenato Ajá Hay algunos temas Que estamos componiendo también Autoría de Felipe Maestro Sí señora Aquí en Perú ¿Vas a hacer alguna presentación? ¿Vas a venir solamente Gira promocional? Estamos en una gira promocional Con Beto Salamanca Mi acordeonero La idea es visitar Las ciudades principales Del Perú Unificando a los colombianos Que radican en el Perú Y con este pueblo hermano Que queremos mucho Que es el Perú Correcto ¿Y tú vas a grabar un disco? ¿O es un single en todo caso? Estamos en la producción De un CD Llamado Sentimiento Vallenato La producción de Felipe Maestro Y Beto Salamanca Y Beto Salamanca Estamos trabajando Ya hay tres temas Trabajados en esto Que quiero presentar hoy El día de Una canción El día de hoy Que bueno Dame tu opinión Con nuestro Nuestro crédito nacional Como es Jean Marco Si te pregunto ¿Cómo lo definirías A nuestro artista peruano? Jean Marco Un artista internacional Muy reconocido Por las canciones Las composiciones Que él hace Muchos artistas extranjeros Han grabado Los temas Que él compone Espectacular Personalmente Te puedo decir Que soy un fan De Jean Marco Si así es Que bueno Y allá en tu país Yo conozco Colombia Me he ido a Santa Fe A Barranquilla A Cartagena Hace ya Hace diez años atrás Cuando estaban pues El La Digamos El terrorismo ¿No? La guerrilla Se dice ¿No? La guerrilla es allá Pero ahora tengo entendido Que ya ha bajado un montón Que hay más paz ¿Puede ser cierto? Colombia Sí En la actualidad Es un Bueno El único riesgo Que existe en Colombia Es el riesgo Que te puedas quedar Ese es el único riesgo Mucha gente va a Colombia En realidad Hemos tenido mucha época De violencia Con el narcotráfico Con el terrorismo Pero Los colombianos Somos caracterizados Por la hospitabilidad El La alegría La amistad Y Todos son bienvenidos Y sus mujeres Tan bonitas ¿No? Preciosas Todas colombianas Si van ahí Mi gente Uy Ni vuelven seguro Yo creo por eso Belizado por la belleza colombiana Por ahí Se le comparan Con las venezolanas También Yo creo que ese es el riesgo Ese es el riesgo Que uno tiene De ir a Colombia Es que No quiere volver Quiere quedarse allá Pero nosotros también ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Tenemos nuestro encanto Somos sexy Hay algunos Que no aprecian Ni valoran Pero tenemos nuestro encanto ¿O no? Sí, así es Yo te cuento Para muestra Un botón Yo te cuento Que cada vez Que veo una mujer peruana Yo quedo enamorado Igual que estar en Colombia La mujer peruana Te cuento Somos las querendonas Somos querendonas Somos muy amorosas Somos tiernas Fieles Así es Entonces Sí, sí, sí Yo estoy enamorado Del Perú Y una de las razones Por la cual Vengo constantemente Del Perú Es por las mujeres Ya me dijiste Todo Un calentadito Como le decimos Acá Un calentadito Muy bien Felipe Por favor Dinos tu teléfono Para contrato ¿Tu página Tu web o Facebook Tienes? Yo tengo Facebook Pueden ubicarme Como Felipe Maestre También estoy en el Twitter Como Felipe Maestre 1 Y tengo números De teléfonos aquí Le voy a dar Dos números de teléfono Uno que es el personal Y el otro que es Para contrato 993-542-790 El 98-101-5816 Los teléfonos De Felipe Maestre Muy bien Nosotros amigos Para la próxima semana Más chismes En Gata Show Y nos despedimos Con tu tema Obsesión Es un tema Del compositor Barranquillero Sergio Amaris Y en realidad Es un tema Muy romántico ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña Tus ojos tienen? Cuando miro tu foto Una rara obsesión Me detiene Dios mío Tú que eres El creador De todas las cosas Más bellas Que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas Mis peticiones? Hiciste médicos Pa' todos los males Pero por qué no creaste Uno Que pueda curar Un mal de amores Yo quisiera Que la tierra Girara al revés Para hacerme pequeño Y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras Como si fueras parte de mí Barranquilla Ciudad de cantores De vallenatos Y de acordeones Ella adorna En tus calles Decile Que le deseo Que sea feliz Es la última canción Que compongo Que no creo volver A enamorarme Pero dime ¿Cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí? La gente me critica Valentina Seguimos en Gata Show Quiero agradecer A todos mis fieles oyentes Que siempre nos sintonizan Los lunes De 10 a 11 de la noche En Radio San Borja 91.1 FM Líder en peruanidad Amigos ¿Se acuerdan ustedes De Kimberly? No ¿Verdad? Y si yo le digo Que fue La es De Andy B ¡Sí! Exacto Tuvo una relación Fugaz De dos semanas Ahora De madrina Del cantante argentino Andy Rau Tenemos las imágenes Bien ¿Vos? Bien Dime Segunda vez que estás por Lima Sí, segunda vez que estoy aquí en Perú ¿Qué te trae por Lima? Y la promoción de mi disco Una razón Así que contentísimo de estar aquí De cómo me tratan La verdad muy feliz Pasándola muy bien Veo que estás acompañado Por una linda chica Sí, seguro Preséntamela Por una hermosa señorita Ella es Kimberly Se la presento ¿Cómo están? Ustedes la conocen más que yo Seguramente Exactamente Así que muy agradecido a ella Este Por el apoyo que le da a mi música Listo Kimberly ¿Cómo le estás ayudando a Andy Rau? Bueno Estoy ayudándole a promocionar su disco ¿No? Ahora que está de gira por Perú Este Su disco Una razón Y su tema Soy sudamericano ¿No? Que es el tema más promocional ¿Y cómo vas con? Bueno Obviamente es tu ex Andy B Bueno Ya tomamos caminos diferentes Y ya las cosas Ya vimos que no funcionaron Entonces nos abrimos Pues cada quien por su camino ¿Pero han quedado como amigos o...? Bueno sí O sea Por el momento no hablamos Porque las cosas todavía Están un poco frescas ¿No? Pero o sea De que haya posibilidades De que más adelante Hay una amistad Claro Porque no hemos terminado mal Para nada ¿Tú quisieras regresar con él? No Ya no Ya Bueno Ya vi cómo son las cosas Y bueno No ¿Cuál fue el motivo De romper la relación con Andy? Que bueno Seguro por la diferencia Ya después ¿No? También pensábamos diferente ¿Él es menor que tú? No Mucho mayor ¿Cuánto años tienes tú? Ya tengo 20 Ah Es una nena todavía Claro Entonces ya por la diferencia De edades quizá Pensábamos diferente Distinto Entonces las cosas no funcionaron Y por lo sano Decidimos cortarlo Ay 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 Ahí un duendecito Me ha contado Que el menino Pidiendo el teléfono A la niña De 20 años Kimberly Un jalón de orejas Y así En la jugular Qué mal ¿No Javiercito? A qué darle latigazo No puede Ni Javiercito El gatuno mayor No, 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 no Bueno, en fin Con razón que insistía En ir a la conferencia de prensa Nos vamos a otro Gata show Se hizo presente Conversamos con Julián Succi Ex combatiente Sobre su participación En la nueva serie De Aldo Mirachiro Promoción Y negó tajantemente De no participar En ningún reality de televisión Con combate Fue suficiente Si a tocar techo Es que Ya no podía dar más De mí Yo sentía que Yo quería dar más Pero ya no Podía dar más No se me permitía Dar más Yo como capitán Y como artista Porque también En combate Hay retos artísticos Me han visto hacer De Alejandra Guzmán De Conjida Era un desafío De Pimpineras Donde yo era La mujer Y era el hombre Cosas bien divertidas Bien bacales Que también ahora Las estamos haciendo En Enemigos Públicos Incluso el otro día Aldo me tiró un tortazo Y yo le dije Para eso No quedaste en combate Pero en broma Porque En Enemigos Públicos Es una fiesta Nos divertimos Todo el tiempo Se acaba el programa Y uno dice Quiero seguir ¿Cómo se terminó el programa? Quiero seguir Y creo que en combate Ya no No estaba pudiendo Desarrollarme Ni como artista No estabas cómodo Ni como capitán No es que no estaba cómodo Yo quería dar más De lo que podía dar Y yo me ¿Te limitaban En combate? Me lo limitaban Porque las reglas nuevas De las competencias Que lo que hicieron Fue que haya menos reglas Hacían que las competencias Sean menos claras Y si uno realmente Les juro Que uno se Bueno Le pasó a Eric Sabater Ahora Se rompió el brazo Creo Uno realmente Se arriesga Lesionarse Y para Uno que es artista Lesionarnos Implica Dejar de chambear En la serie O en la obra de teatro O tener un corte en la cara Te cambia el personaje La fisonomía Entonces Yo me planteé ¿Para qué Me arriesgo A perder cosas tan lindas? Por algo Que no depende de mí Porque yo Por más que me sacaban La mueve Quizás una prueba Nos la quitaban Porque no sé Porque alguien Había puesto la mano No la había puesto O si la había puesto Y la regla no lo permitía Igual nos la quitaban Yo creo que El jefe Necesitaba unas vacaciones Para lograr Entender un poco Y blanquear Su cabeza Creo que ahora Se las tomó Así que Espero que Empiecen a ser justos Con estas cosas Porque realmente Como capitán ¿Cómo le digo a mi equipo? Sáquense la mueve Para ganar esta prueba Si no sabemos Al final la prueba Nos la van a quitar Por una justicia ¿Se ha descartado Completamente Que vuelvas a integrar Algún reality De competencia? De competencia Sí De competencia Sí Creo que Para entrar a un reality De competencia Seguía en combate Para pasarme A otro canal O sea Distinto es Si sos eliminado De combate O si no te renuevan De contrato Si combate Te deja libre Y uno Quiere Tiene otra propuesta laboral O si alguien Te hace una propuesta laboral Mejor Si digamos Como si te dijera Si combate No te paga Lo que vos crees Que te debería pagar Y viene otro Y te dice Te pago mejor Bueno está bien Bacán Es trabajo No es chamba Y también está en combate En decir Bueno está bien Te pago más O andate Con el que te paga más Entonces creo que Ahí ya es una negociación Como de charlas Pero lo bueno es charlarlo Lo feo es Cuando Muy bien amigo Aquí en ese me acompaña Un cuerazo Desde Argentina ¿Quién es él? Nada menos que Andy Rau ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Acá está yo Muchas gracias Muy feliz de estar aquí La verdad muy contento ¿Cómo están tratados Las féminas? Muy bien Muy bien La verdad que estoy siendo Acompañado por hermosas mujeres Así que contentísimo De estar aquí en Perú Por supuesto Aquí en Perú Tenemos mujeres muy guapas Y exóticas Y ya me imagino Cómo habrá incrementado más Tu legión de admiradoras ¿No cierto? En tu propuesta musical Bueno sí sí Esperemos que sí Esa es la idea ¿No? Seguir creciendo Trabajando Y bueno Que cada vez se sume más gente A esto Que es algo hermoso Que me encanta Y usted es cantautor Y además yo quiero que usted Muestre el detalle Un plano de detalle Por favor Aquí Javiercito Ese es su trabajo Es su hijito ¿Es tu primer disco? Así es Aquí en Perú sí Es el cuarto disco Pero es el primero Que sale aquí en Perú Claro Y háblame de los temas Los temas Las vivencias ¿No? Sí Van a encontrar 11 temas Este La verdad que hay Es variado Hay temas de amor Hay temas De toma de conciencia Temas de Tener esperanza Y seguir con los sueños Así que hay un poco de todo Y el tema Soy sudamericano Que es el que estoy promocionando Que habla un poco De la hermandad De toda Sudamérica ¿No? De tener un poco de paz Entre todos Exacto Y preciso Porque estamos viviendo Un hecho mediático En nuestro país ¿No? Yo te voy a hacer Un comentario muy personal Yo me he dado el trabajo De escuchar detenidamente De tu trabajo Y hay un tema Que no sé si es La 10 o la 11 Más allá ¿Puede ser? Sí, más allá Me encanta ¿Te gustó? Sí Es uno de los temas Que más nos gusta también A todos Es así La letra El ritmo Sí, es muy rockero Tiene mucha fuerza Así que es un tema Muy fuerte Muy para arriba Y a todos nos gusta mucho También ese tema ¿Tú miras a Digamos a algún artista Un compatriota de nosotros? No me digas a Marcos Aparte de a Marcos Que es lo máximo Obviamente Pero ¿Otro artista? Mira, he escuchado varios La verdad que Pedro Suárez He escuchado He escuchado grupos También como Zen Índigo Así que hay varios grupos Estuve El que más escuché Fue Pedro Suárez Así que estuve viendo ahí Metiéndome por internet Y averiguando un poco Así que sí, bien Dime Andy Aquí los muchachos de producción ¿Dónde te han llevado? ¿Algún lugar específico? Que no sea solamente Plan de promoción de trabajo Imagino ¿No? No, no La verdad que andamos Por todos lados No hay ni tiempo Para relajarse Sí, es poquito el tiempo Hemos ido a Maroma Sí Así que ahí he estado Y ahí voy a volver Así que Me gustó, me gustó Sí Sí, no, seguro Cuando tú escribes Siempre los cantautores Se inspiran En un hecho Que no solamente Han vivido también De la vida de otras personas La vida cotidiana Eso te pasa obviamente a ti Sí, sí, seguro Te cuidas mucho Tienes una vida muy organizada Disciplinada Sí, la verdad que soy Una persona bastante tranqui Soy tranquila Me gusta estar en mi casa Soy más bien casero Igualmente me gusta salir Pero sí Soy una persona Bastante ordenada Trato de tener Una vida tranquila No consumo mucho alcohol Esa es una vida Más o menos así Sí, seguro ¿Cuántos días llevas en la música? ¿Cuántos años? Y 15 años ya 15 años Sí ¿Cuál es tu meta consistente? Mira Afianzarme cada vez más O sea Seguir creciendo Seguir luchando por mis sueños Y bueno Y crecer cada día más Y traer mi música A todos lados No Argentina Ahora Perú Y ojalá que esto siga creciendo Pero bueno Seguir con mis sueños Siempre adelante Correcto Te hace una gira promocional De Perú ¿De aquí a todo dónde vas? De ahora de aquí Me voy a Argentina otra vez Y después La idea ya rapidito Es venir a tocar Claro Es la idea Es la idea El fin Exactamente Es lo que más espero Lo que más deseo Y creo que pronto Se va a dar ¿Cómo te pueden ubicar Los que estén interesados En tu Facebook De repente En tu Fanpage Facebook Sí A través de Facebook En Andy Rao Oficial Y Andy Rao Perú En los dos Facebook Me pueden encontrar Y ahí van a ver Todas las cosas Que estamos haciendo Y los teléfonos Para contrato También están ahí Sí Sí Exactamente Ahí van a encontrar Todo Ahora ¿Cuál es el tema Que nos vas a deleitar En unos minutitos? Soy sudamericano Muy bien Soy sudamericano Para ustedes aquí Con Andy Rao Y con él nos vamos Ya saben Para la próxima semana Con más chisme Con más invitados Chao Donde la tierra Es fértil Y el sol Te calienta la cara Y donde el cielo Es como el mar Abrazo a todo Inmigrante Y vaya que los hay De todas partes Esa es mi Sudamérica Y basta ya de hablar Del norte Aquí está nuestro horizonte Acá También somos América Este es un pueblo Que avanza Somos hermanos Sin sed de venganza Cantamos una misma canción Y ponte de pie Mi hermano Nosotros somos Sudamericanos Ya no más Visa Ni Greencast Y basta ya de hablar Del norte Aquí está nuestro horizonte Acá También somos También somos Américanos Soy americano Somos Somos todos Sudamericanos Soy sudamericano Somos Somos todos Sudamericanos Y ponte de pie Mi hermano Nosotros somos